Bienvenido Tabasco mío al encuentro con tus flores, aunque este año los jaguares no rugirán, las serpientes siguen silbando en medio de los cañaverales que adornan mi tierra, porque Balancán está presente. Hoy que el carrizo hizo sonar su voz y con repiques respondieron los tambores, iniciando la más hermosa melodía que nos alegra el alma, despierta nuestros corazones y llena de color la vida de los que tenemos la dicha de ser tabasqueños. Ha llegado el día de la gran imposición y rodada de familia y tradición, orgullosos portaremos nuestra banda bordada con hilos de oro, que representa nuestra cultura y tradición y que quedará unida para siempre a los corazones de quienes hoy oficialmente nos convertiremos en sus embajadoras. Portar el traje floreado que caracteriza a la mujer tabasqueña y llevar el nombre de mi terruño prendido al pecho es motivo de orgullo e inmensa emoción, pero al ver a mi gente reunida y ansiosa por bailar conmigo, eso no tiene comparación. Acepté el reto de venir aquí porque sé que no vengo sola. Me acompañan quienes en su sangre llevan miles de historias de batallas que nos dieron nombre, libertad, identidad. Traigo conmigo el fuego que se extiende por todo el cañaveral de la chontalpa y no tenemos miedo de ser los primeros porque en la tierra de Andrés Sánchez Magallanes e Ignacio Gutiérrez Gómez nacemos con el corazón valiente y a puño sembramos la vida. Soy Lorena Valenzuela Gamas y mi tierra es de dulce caña, manos trabajadoras y corazón azucarado, donde hombres y mujeres dejan su huella en esta vida. Y esta tabasqueña anhela dejar su huella y hacer historia, entregándoles el alma y el corazón, junto con aquellos que al unísono gritaremos el nombre del antiguo San Antonio de los Naranjos, porque Chajaljín, Tocopisit Cajalín y Xucá Yoco y Xicón, por la bendita, gloriosa, heroica Cárdenas. Hecho canalete para el otro lado, mira que el callejón ya se me ha parado mira que el callejón ya se me ha parado ¿Dónde está Cárdenas? ¡¿Dónde está la parra de Cárdenas?! ¡SUSCRIBETE!